Todo el hijo, todo es igual, todo el hijo Todo el hijo, todo el hijo, todo el hijo Toda Mootin, que es toda Marguera We, todas, tan, todo, y todo Oye, tienen papá el mundo They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol Hey, no, hacen filas para el VIP Todos los pasos, las tenis, el weepi Ellas llegaron, sonrejas en SUV Todas caras diamantes, anillos rubí Let's go! Todas, baby, llegan a andar ir Paisita Otra un plazo en su chica maya Todas, baby, llegan a andar ir Paisita Otra un plazo en su chica maya Todas, baby, llegan a andar ir Puerto Rico, mamenia, kids, go! Todas,ollas, Personas, Donnie, Go No, 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 no 50 palos en la bolsa pa' esta noche Veneno en el plan y paz Pa' echar a las gatitas que nos trago esta noche Una de script y una de guaruna, una de tequi Una moña pa' enrolar unos plones Una gata triple H Pa' que el pari se nos ponga el triple H Let's go Porque los DPS son caros ni que se uniquen De lo que me siento se le multiplique La noche es pan Dentro de la guagua tu puedes quemar Subió en el tonito de calor que se fiquen Hey yo La cadena empieza por comer y su tumor Una gata en otra una debajo de ese sabor Me dije que si tu madre dijo era un bambón La de mi se pega a la pareja y no enfadé Quería pa' que yo le dije Solerita es acero y sal La vez que viene la cadena dice nadie No frontes que aquí tú tienes corta Pa' la terra si me enganchan la corta Me cae nada hasta el que me recorta Si tu quieres ir adelante ya te importa No 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 contamos Aquí decimos nosotros ¿A quiénes estamos? No contamos pa' que me bailen el tubo Te doy tu No Esas son caras ni que se rique Que yo rique Pero que me hacen a todos se le multiplicen La noche cambia Dentro del agua cuando pueden quemar Subiré todo y todo el barrio que se rique Y por el barrio a Puerto Rico Puerto Rico Manu Arriba esta noche con Alfonso Amor Todo el mundo peleando en 3, 2, 1, let's go Subtitulado por Jnkoil